. Largaron el premio Trusacón. Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista de 14, por dentro el 12, entre ambos queda el número 10, abre la tabla, sale a buscarlos el 1 y le saca pequeñas ventajas, descontados los primeros metros, el 1 por dentro, el 2 por fuera, cabeza a cabeza, a menos de un cuerpo lo hace el 14, cuerpo y medio por el lado exterior de la pista, el 10, más atrás el 5, el 8, el 12, el 13, el 4, el 9, el 6 y el 13 que en una línea cierra la marcha, van a pasar ahora por la demarcación de los 1000 metros, el 1 por dentro con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, a 3 largos lo hace el 14, este precede por cuerpo y medio al 10, a la cabeza queda el 5, más atrás el 8, el 9, por fuera el 12, el 13, el 3, el 6, el 4, ha rodado el competidor número 7, pasan ahora por la demarcación de los 800 metros, el 1 con dos cuerpos de ventaja sobre el número 2, a dos cuerpos y medio, se viene remando por fuera el 14, por dentro el 5, a menos de un cuerpo que el 10, gana terreno muy abierto el 13, entre ambos queda el 12, a 4 largos el 9, varios cuerpos 3, 8, 6 y 4, que sigue cerrando la marcha, en los 550 trenzan en lucha, el 2 por dentro, el 14 por fuera, cabeza a cabeza, insiste abierto el 13, por dentro el 10, se queda el 1, recta final, últimos 400 metros para el disco, el 2 mantiene ventaja sobre el 10, que chasera dentro el 14, el 12 y el 13 que por fuera entra muy fuerte, descuenta los últimos 250, el 2 mantiene ventaja sobre el 10, que rápido, por dentro lo sale a buscar y lo viene emparejando abierto el 13 y el 9, 120 metros, finales, el 10 les tira ventajas al 2, abierto el 13, van en busca del disco, el 10 mantiene ventajas apreciables sobre el 2, el 13, más atrás el 9 y cruzaron al disco. Gracias. 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 Gracias.